Oración de la noche Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor, dígnate escucharme, porque estoy muy triste y pobre Protégeme, pues te soy fiel, tú eres mi Dios Salva a este siervo tuyo que en ti confía Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo a todas horas Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas Eres todo amor con los que te invocan Señor, escucha mi oración, atiende mi plegaria En mi angustia aclamo a ti, porque tú me respondes No hay Dios comparable a ti, Señor No hay nada que iguale a tus obras Amén Salmo 86 Oración de David Oh Padre eterno Gracias por permitirnos estos momentos junto a ti A través de la oración Confiando en que nos escuchas Porque es promesa de Jesús Envía, oh Dios alentísimo, tu santo Espíritu divino Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, e inúndanos con tu presencia Queremos ser tus amigos Dulce huésped de mi alma Queremos alegrarnos contigo siempre Y que tú Permitas que tu presencia en nosotros Haga grandes maravillas Ven, Espíritu divino de Dios Y mantén el amor de Dios encendido en nuestro corazón Para que podamos edificar una vida digna como Dios espera Ayúdanos a cambiar el rumbo cuando pecamos Y a corregir nuestros errores Cuando tomamos el camino equivocado Que no seamos esclavos de nuestra maldad Ven, Espíritu divino de Dios Tú que conoces los pensamientos de Dios Danos el entendimiento suficiente Para comprenderlo Para que podamos entender la voluntad de Dios Y agradarle en nuestro diario vivir Espíritu divino de Dios Pon freno a nuestra lengua Para hablar solo lo que conviene Pon en nosotros palabras de sabiduría De amor De paz Palabras que edifiquen Palabras que restauren nuestras vidas Y las de otros Espíritu divino de Dios Aleja de nosotros toda maleficiencia Aleja de nosotros el enojo La intolerancia Aleja de nosotros incluso nuestros gestos Esos que no son del agrado de otros Y mucho más Ven y controla nuestro vocabulario Que de nuestra boca solo salgan palabras de amor Para gloria tuya Para adorarte Para alabarte Y bendecirte Señor Haznos Espíritu divino de Dios Testigos fieles de tu poder transformador Ven a nuestras vidas Muéstranos el camino Ayúdanos a retomar la dirección correcta Ven Espíritu divino de Dios Y purifica nuestros oídos Para escuchar La voz de Dios Pon en nosotros el discernimiento Para no ser confundidos Y danos la fuerza y la esperanza Para perseverar a través de la oración Y acercarnos a Dios Dios de amor Dios de verdad Dios de justicia Ven Espíritu de bondad Nos postramos Nos postramos ante ti Y haz que este momento Junto a Dios Este lleno de gracia De gloria Y bendición Que nuestra oración Llegue al trono del Señor Que tu amor en nosotros Encienda la llama De la esperanza Que el don de la fe El Señor Lo derrame sobre nosotros A través de ti Y que el Señor Este atento a nuestro clamor A nuestra plegaria En nuestro deseo de agradarlo De ser transformados De alcanzar la santidad En nuestros días Por obra y gracia de su amor E insondable misericordia Gracias Espíritu de Dios Gracias por tu presencia Gloria y alabanzas Al altísimo Dios Y Señor nuestro Amén Ahora mi querida familia en Cristo Hermanos y hermanas Vamos a poner todos Nuestra confianza en Dios Y elevemos nuestra oración Amado Señor Dios Gracias por este momento Que nos regalas Pleno de paz De amor De tu misericordia Porque en tu presencia Señor Nuestras almas Doblan Semillan ante tu majestad Porque ante tu presencia Nuestras rodillas Caen al piso Para alabarte Para bendecirte Para adorarte Para glorificarte Señor Y darte gracias Elevo mis brazos Al cielo Para darte Gracias Por escucharme Aunque no soy Digno de tu amor Me atrevo a presentarme Ante ti como tu hijo Como tu criatura Porque creo Porque creo y confío Señor En que tú no desprecias Un corazón arrepentido Y te doy gracias Padre No quiero vivir mi vida Sin ganas Y sin ánimo Estoy aquí Para llenarme de ti De tu amor De tu presencia Lléname de esa fuerza Viva de tu amor De esa alegría Que emana de tu corazón Y de tu paz Que da consuelo Lléname Señor Lléname de fe Que tú la regalas Dame valor En medio de la adversidad Porque cuando esa fe aparece La duda se disipa Cuando ese valor Se hace presente En nuestras vidas El temor huye Los demonios se disipan Padre Dios Un día más Llega a su final Y me has permitido Vivirlo con la alegría De saber que al final De cada día Puedo reunirme contigo Para darte gracias Para reconocerte Como mi padre Tú que me has dado vida Tú que me has dado Una familia Tú que me has puesto Pruebas Señor En el camino Para Moldearme Para probar mi fe Para cambiar El camino equivocado Te doy gracias Por todas las bendiciones Que haces derramar Sobre mí Sobre los míos Gracias Porque en este momento Haces llover bendiciones Sobre toda la tierra Sobre cada alma Esas que tú Tanto amas Señor En este momento Señor Junto a ti Te doy gracias Porque me haces sentir alegre Alegras a mi corazón Llenas de gloria Este espacio Donde estoy Feliz y lleno de gozo Porque contigo Se renuevan mis fuerzas Contigo Señor No hay miedo Contigo Señor Me lleno de esperanzas A pesar de la adversidad Confío en ti Tú mi Dios Que todo lo puedes Porque para ti Nada es imposible No permitas jamás Que la tristeza Se apodere de mí No permitas Que la duda Me robe la alegría Dame Señor La esperanza Y las ganas De crecer Cada día En tu amor Y permítenos Poder conocerte Cada día Un poco más Permítenos Poder caminar Tomado de tu mano Al lado De la Santísima Virgen María Ella que supo Aceptar La voluntad De Dios Y no preguntó Por qué Y sufrió Y no preguntó Por qué Y la premiaste Con el mayor título Que podemos esperar Reina de todo lo creado Y Madre nuestra Porque fue nuestro Padre Quien la escogió Entre tantas Para ser la madre De nuestro Señor De nuestro Salvador Jesucristo Y te damos gracias Por ese amor Sin merecerlo Señor Padre de la eternidad Muéstreme el camino Que debo seguir Ya no quiero caminar Por oscuridades Tenebrosas Y peligrosas Mírame con compasión Dios de la misericordia O mi amado O en Jesús Ahora Aquí en tu presencia Me postro de rodillas Yo suplico perdón Perdón Por toda mi maldad Perdón Por toda mi duda Perdón Señor Por cada momento En que contra ti He pecado En tu presencia Señor Pido perdón Por todo lo bueno Que no he hecho Y pido perdón Por todo lo malo Que no te gusta Pido perdón Mi Dios Por todas las veces Que he ofendido Pido perdón Por todas las veces Que no he hecho Las obras buenas Cuando no he tenido Compasión Ni misericordia Con mi prójimo Perdóname Cuando he tenido Malos pensamientos Perdóname Cuando de mis labios Han brotado Palabras Que han herido Perdón Jesús Con arrepentimiento Me humillo Y te pido perdón Ten compasión De mi Y compasión Del mundo entero Te pido perdón Amado Dios Por los que no piden Perdón Por los que no te aman Por los que no esperan Y no confían en ti Perdón Señor En tu misericordia Quiero descansar Y quiero presentarte Al mundo Señor Cada día Más distante De ti Quiero presentarte A estas nuevas Generaciones Esta juventud Que no te ama Y que no cree Y que no espera Cada cual Señor Viviendo un mundo A su manera Quiero suplicarte Que tu misericordia Pueda transformar Los corazones Más duros Y apartados De ti Tú puedes Si tú quieres Señor En mi corazón Hay vivos sentimientos De fe Esperanza Y caridad Y me atrevo A presentarme Ante ti Manchado Del pecado Suplicando Perdón Por mis pecados Por los de mi familia Perdón Por los pecados De mis amigos También Perdón Por los pecados De aquellos Que no me quieren Que me desprecian Y me ofenden Y perdón Señor Por los pecados De la humanidad Hoy miramos Al mundo Señor Lleno de confusión Y de oscuridad De pandemias Y pestes mortales Vemos Señor Como hemos destruido El planeta Que tú creaste Perfecto Y digno Para nosotros Perdón Señor Cuando nos sentimos Compasión Del que llora Perdón Señor Cuando nos desviamos De la verdadera iglesia Aquella que tú Entregaste a los doce Y a la Santísima María Virgen Madre Y Señora Nuestra Perdón Señor Cuando no recibimos La comunión Alimento para el alma Perdón Señor Cuando miramos Con desprecio A un hermano Perdón Señor Cuando miramos La astilla En el ojo ajeno Y no miramos Señor El tronco En el nuestro Perdón Señor Perdón por tanta miseria Por tanto egoísmo Perdón por tanta envidia Perdón porque no hemos sabido Frenar Nuestros impuros deseos Perdón por la destrucción De la familia Perdón Por no respetar El juramento Que hacemos Ante el altar Señor Perdón Por nuestra inmoralidad Perdona a tu pueblo Señor En tu insondable Misericordia Te pedimos Llenos de arrepentimiento Pero confiando En tu amor En tu poder Y en tu insondable Misericordia Queremos abrir Nuestro corazón A ti Y entregártelo Para que tú Señor Saques de él Todo aquello Que nos aparta De tu verdad Saca de nuestro corazón Toda la impureza Saca de nuestro corazón Todo aquello A lo que hemos dado cabida Que no te agrada Y que nos aparta De la salvación Como el resentimiento Los malos pensamientos Los impuros deseos La maldad La envidia El odio El rencor Dame un nuevo corazón Señor te pido Y también te lo pido Para que cada uno De nosotros Hombres y mujeres De este mundo Podamos tener Un corazón Como el de Jesús Lleno de humildad Y no de soberbia Lleno de amor Y no de envidia Lleno de amor Y no sediento De venganza Para poderte amar Como tú quieres Para que podamos amar A nuestro prójimo Como tú esperas Sana nuestro corazón Sana sus heridas Saca de él Señor Todo aquello Que nos llena De rabia De odio De rencor De dolor Que enferma Nuestra alma Que destruye Nuestros días Saca toda impureza Saca toda Ponzoña diabólica Y pon En esos vacíos De tu amor Para sanar Para crecer En la fe En el amor Para crecer En la caridad Y ser buenos Ayúdame Señor A ser mejor Todos los días Yo lo intento Pero es difícil Ante la adversidad Y la tentación Es difícil Ante la maldad Del corazón De hombres Y mujeres De este mundo Yo sé que puedo Señor Ser transformado Por tu amor Yo creo en ti Tú eres el Señor De los milagros Tú eres el Hijo De Dios Tú Señor Nos has dado vida Amado Rey Quiero agradecerte Por este momento En que das paz A mi corazón Quiero agradecerte En este momento En que miras Mis lágrimas Quiero darte gracias Porque me permites Ver y aceptar Lo que por mí mismo No es posible Puedo ver La dureza De mi corazón Señor Puedo ver Cuanto te he ofendido Y cuanto me he alejado De ti Y de tu verdad Quiero agradecerte Porque te has fijado En mí Quiero agradecerte Porque nos amas A todos por igual Y por todas las cosas Lindas Que a diario Nos regalas Hoy quiero poner Señor Ante ti Todos aquellos hermanos Que le han dado La espalda O la familia O los amigos Quiero ponerte A todos aquellos Señor Que sufren El dolor Del desprecio Y la soledad Quiero pedirte Por todos aquellos Que sienten El abandono Y la tristeza De no ser amados Y ayúdanos Y ayúdanos En tu inmensa bondad A ser transformado Creemos Que tú velas Por nosotros Y sufres Nuestros desvíos Perdóname Padre Y hazme cambiar Mi vida Ayúdame A ver Lo que no puedo Y a rectificar El camino Equivocado Por el que voy Ayuda a este mundo Señor A que busquemos La luz Para que nos devuelvas La paz Y la alegría Para que se acabe El hambre Para que las tinieblas Se disipen Y ya no seamos Confundidos Para que te lleves Todas las pandemias Y pestes mortales Que acechan a la humanidad En estos tiempos Oh Dios De la eterna gloria Me pongo en tus manos Y pongo el mundo Por intermedio De la Santísima Virgen María Aquella escogida Por nuestro Padre Aquella que supo Aceptar dignamente Y con plena confianza La voluntad de Dios Bendito Señor Dios Gracias Padre Dios Gracias por ese amor Gracias por tu perseverancia En acercarnos a ti Y descubrir la verdad Gracias buen Dios Porque a pesar de nuestra sordera Tú estás a nuestro lado Tú Señor Eres nuestro brazo fuerte Y protector No nos abandones En medio de estos difíciles momentos Protege a nuestra alma Padre misericordioso Atiende nuestro clamor Señor Escucha nuestra oración Tú Redentor de mi alma Señor de los cielos Y de la tierra Vengo a ti Atraído por tu paternal amor ¿Quién sino tú Podrá curar mis dolencias? Amado Dios Eterno Señor Este encuentro contigo Me restaura El deseo de seguir Me ayuda a saber Que verdaderamente Nos amas Porque te amo He venido a visitarte Señor Porque te amo Estoy aquí en este momento Y sé que tú lo permites Porque me amas Me amas sin límites Y eres misericordioso Oh Señor Que me llamaste amigo Hoy Ya no quiero ser igual Quiero ser transformado Quiero Señor Vivir para agradarte Yo te entrego mi pecado Yo te entrego toda mi maldad Quiero Señor Amar Quiero con todo mi corazón Caminar a tu lado Ser transformado Tú puedes Señor Tú has transformado A tantos hermanos y hermanas Oh Salvador mío Fuente inagotable De dulzura y de bondad Yo te amo Yo quiero Señor Rectificar mi error Yo quiero poner A mi familia Y a mi debilidad En tus manos Quiero poner mi enfermedad En esta noche Mientras me acuesto Para dormir Aparta de mí La angustia De cada día Calma mi corazón agitado Calma mi mal carácter Calma mis pensamientos Y llévate toda inquietud Que me agita Que me hace cometer errores Padre celestial Al terminar este día Te agradezco Por todas las bendiciones En mi vida Por mi familia Por mis amigos Por el amor Por la esperanza Y por el pan Y por el pan De cada día Y especialmente Te agradezco Por tu presencia En mi vida Y en la de los míos Y te imploro Dame la sabiduría Necesaria Y el valor Para lidiar Con todo lo que Mañana debo enfrentar Con todo lo que Está ocurriendo En mi vida Que tú conoces Hoy quiero confiarte En mi vida Dirige mis pasos Y déjame caminar En tus caminos Por esos senderos De luz De paz De verdad Querido padre Háblame Querido padre Déjame sentirte Permíteme conocer La paz perfecta Que sólo tú Puedes darnos Protege mi mente Y mis acciones Para que el enemigo No llegue a mí Amado Dios Te ruego Y te pido Que me des la sabiduría Para poder Encontrar soluciones A todas las circunstancias Que estoy atravesando Y que no sé Cómo manejarlas Que en esta oscuridad Tu luz ilumine Que pueda ver El camino Que tú me estás indicando Que me concedas Un sueño reparador Esta noche Que bendigas A mis seres amados Que el Espíritu Santo Lo derrames tú Sobre toda la faz De la tierra Señor de los ejércitos Padre misericordioso Y protector De la humanidad Te ruego hoy Defiéndenos El diablo acecha No nos dejes caer En la tentación Padre Líbranos del mal Creo y confío Que tú Que tú lo estás haciendo Yo te confío Mi familia Y te confío Todos mis planes Y mis proyectos Tú que prometiste Ayuda a Señor A lo largo del camino Tú que prometiste Señor Que cuando el cansancio Nos agobiara Acudiésemos a ti Aquí estamos Mira mis hermanos Que en este momento Oran conmigo Aquí en tu presencia Hacia Jesús Al lado nuestro Con la certeza De que nuestro Padre Nos escucha Mira el clamor De mis hermanos Mira el dolor De las familias Ante la enfermedad Ante la muerte Ante el hambre Ante la maldad Del corazón De los hombres Señor Ten piedad de ellos Escúchalos Ayúdanos Señor Ayúdanos tú Señor de la vida Danos tu bendición Envía tus ángeles Señor A que nos cuiden Y nos guíen Renueva nuestras fuerzas Danos la fortaleza Porque tú eres Fuente de fortaleza Que tu bendición Proteja nuestro sueño Queremos pedirte Por aquellos que hoy lloran La pérdida de un ser amado Queremos pedirte Por aquellos que no tienen Cómo llevar el pan A la mesa De sus hogares Queremos pedirte Por los que han recibido Fuertes Duras Y tristes noticias Como enfermedades Como despidos Como traiciones Como abandono Como desprecio Tanto dolor Señor Que tú puedes cambiar En un instante Tanta angustia Y tanto miedo Oh Dios altísimo Dios Padre todopoderoso Te imploro hoy Como cada día Que no nos desampares Y cuando se ciernen Sobre nosotros Las adversidades Tú estés a nuestro lado Como ese escudo Protector Para defendernos Hoy lloro Señor Por el sufrimiento Pero me lleno de gozo Y confianza En tu omnipotencia Poder sanador Poder liberador Poder transformador Que lo cambia todo En un instante Libranos De los hombres malvados Y de las fuerzas Del diablo Porque el diablo Te conoce Padre El diablo Conoce a Jesús Le teme Y lo obedece Hoy quédate En nuestro hogar Y en nuestro sueño Hoy quédate En nuestra familia Y en nuestros proyectos Soportaré Las tempestades Si sé que estás allí Para apoyarme Para cuidarme Superaré cada prueba Y sostendré Cada carga Que Tú me des Si está Tu mano Para apoyarme Ven Señor Sé nuestro sirineo En medio de este Difícil camino Calma la tormenta Ilumina mi sendero Llévame A la paz Y a la tranquilidad Te pido De corazón Dios amado Por el amadísimo Corazón de Jesús Colmanos de Ti Que la fuerza De Tu amor Nos devuelva La alegría Nos devuelva La paz Nos devuelva La esperanza Señor Ten compasión De los niños Abandonados Ten compasión De aquellas familias Divididas Y sobre todo Pon Tu brazo Poderoso En aquellos Que rigen El mundo Aquí En medio De los hombres Para que haya Compasión Y haya justicia Para que haya Deseos De ayudar Y sobre todo Temor a Ti Oh Dios Que podamos Ser transformados Y podamos Creer plenamente En Tu promesa De una vida nueva Después de la muerte De este cuerpo Yo quiero Señor Un día Que me recibas En aquel mundo nuevo Ahora invisible Para nosotros Yo no puedo Pero si Tú me ayudas Yo puedo Si Tú me transformas Y me liberas De las acechanzas Del perverso demonio Todo es posible Y yo creo Que para Ti Nada es imposible Oh Dios De la gloria Dame una noche En paz Dame una noche Llena de Ti Y mañana Muéstrame El camino Que debo seguir Y ayúdame A rectificar Mis errores Dame el valor Para ir a abrazar Al que he ofendido Dame valor Para pedir perdón Dame valor Señor Para tener el temor A perder la gloria eterna Porque me diste Esta vida de carne Que por el pecado La perdimos Y no quiero Por dudas Perder esa vida Nueva y eterna Allá en Tu presencia En la gloria De los cielos Por aquellos hermanos Familiares Y amigos Que han partido A Tu presencia Queremos pedir De Tu misericordia Queremos darte Gracias Queremos Señor Que Tu alegría De amor Que Tu misericordia Incomparable E insondable Que es más grande Que todas nuestras miserias Le den Tu perdón Y un lugar Allá en la eternidad Gracias Señor Que nos alegras la vida Gracias Oh Dios De la eternidad Que pones En nuestros corazones Esperanza Porque te siento vivo Y presente en mi corazón Porque siento Tu fuerza Que renueva la mía Y te doy gracias Gracias con alegría Señor Quiero bendecir Tu nombre Alabarte Adorarte Glorificarte Rey de la eternidad Y Señor nuestro Aleluya Señor Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por Tu inmensa gloria Te alabamos Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Señor Te damos gracias Oh Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Y eterno Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad Y misericordia De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo En la gloria De Dios Padre Amén Gracias Dios De misericordia Y bondad Gracias Dios Infinito De amor Misericordia Y en Tu misericordia Aclamamos Con esta oración Que nos enseñaste A través de Sor Faustina Santa Sor Faustina Oh Dios Eterno En quien la misericordia Es infinita Y el tesoro De compasión Inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa Y aumenta Tu misericordia En nosotros Para que en los momentos Difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos A Tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia Misma Amén Jesús En Ti confío Y que Tu bendición Señor Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Hoy con amor Recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Ti Señor Gloria Aleluya Señor Gracias Señor Gracias Señor Seas por siempre Bendito y alabado Señor Recibimos Que es el náufo Do visits жиз epign spaces Sобытиén Más Prop tren Amén Amén Gracias.